Hola, bienvenidos a Yamilén Familia amigos, estamos en nuestro hermoso party a partir de este día pues, le damos gracias a Dios, un día más de vida que lo da pues, y aquí estamos, junto a Yamilén Familia, el chinita, entonces vamos a entrar, vamos a entrar, Yamil, vamos a entrar, y Rambo, que no debe faltar, estamos, estamos Rambo, que bendiciones y esperamos que se queden hasta el final de este video, hermanos, yo ya los tengo, yo los voy a tomar las cosas, no me voy a preocupar, pero, para tus amigos, para todos, bueno, y si invitaron a ver los canales para Clau, todos, no la mayoría, a todos, a todos, gracias, gracias por la invitación, de la zona, zona norte dijo, de la zona norte, de San Juan, no, pero igual, pues, vamos a esperar que, que se hagan presentes todos, yo creo que algunos no van a poder venir por motivos personales, porque ya ellos han platicado, pero, pues, que vengan, bienvenido, gracias, bueno, estamos a la espera, que vengan los otros, pero, por ahora, vamos a dar un cariño, los otros canales, para que convivamos un rato, porque estamos, para, como les quiero decir, para hacer una convivencia bien bonita entre todos los canales, compartir y siempre, como siempre, es ser unidos, ser unidos, como debe de ser, me entienden, eso es lo bonito de todos los canales, tienen que ser unidos, supuestamente, 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 la Claudia, dijo que nos iba a tener sopa de repas, mira, yo te voy a decir una cosa, tú ayer a Copa de Líos le dijeron un mensaje, ¿dónde está Copa de Líos? le dijeron un mensaje, puro caviar, salmón, caviar, su chile, pura carne, lasaña, carne cruz, hola, buenas, muchas gracias, y venimos, no hayas de nada, no hayas de nada, el padre de familia, un aplauso para Copa Líos que fue mi hermano, que te dio la pena, para mujer que lo mandó, por ahora va a ganar, con Karina, ¿estás a caminar? saquen el vinagre, esperate, gracias a los amigos allí, podamos recibir un hermoso regalo, gracias, gracias, que guapa anda, muchas gracias, un vestidito bien bonito, otro ratito, vamos a meter un montón de ritmos, que traemos, nos vamos a ir con una orceña, el puño tierra, bueno, bueno, saquen la copa, una copa de champán, está ocupada por el paquete, que bueno que pudo venir, gracias a Dios, pues estamos, pues tenemos que siempre ser unidos, muy grandes, eso es lo muy importante, así es de que, juntamos, que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me espanta nada, a mí la vida es un sueño, así se vive la alegría, en este hermoso día, gracias a la invitación de Matiuí, Padrecito Tóxico, pues estamos aquí, Rambito, Yanilek, Marina, y aquí tenemos a Don Santo también, Rambito, tenemos al amigo Don Santo, ¿eh? Don Santo, no conocíamos a Don Santo, no lo conocíamos, ellas no lo conocían, ellas no lo conocían a usted, a la hija mía, y aquí tenemos a nuestro amigo, querido Simón Villanueva, estamos aquí, a la hija mía, a la hija mía, a la hija mía, el sexto, con la hija mía, a la hija mía, yo le estoy, con la hija mía, tomando su pudo de tierra, vayas, a donde se la baila, a la hija, jajajaja, canima deje, yo le voy a dar, si, claro, ya voy a poner bueno, al baile, yo le voy a dar, para ver, a la aventura, y bendiciones para la aventura para todos los suscriptores de aventura salvadoreña y hacer la habitación a la familia que suscríbete como estado como estado ya ya no la veía es una bendición poder estar en este día acaba porque gracias a don martiu viva y ustedes gracias al patrón y el padrecito al padrecito tóxico estamos como se siente si se siente rápido eso es lo bueno ganamos también a nuestro amigo bolivia leto junto a su hijo conchi los hermanos ramírez hermanos ramírez bienvenidos gracias 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 bueno si como no ve le sigamos como hagas clavo veamos apartados también un momentito ya lo ha gustado Simón vea va a bailar don santo va a bailar usted cante va a bailar con carina no va a bailar no va a bailar no va a bailar vengan a cantarlos ahí en frente pues no ahí está perfecto es que nunca ahí está más precoz que pueda bailar usted no no hay de ahí lado eso me viene agachando estamos mejorando estamos Nuevo Rambo y el futuro el futuro el futuro el futuro el futuro vaya pegue el foto Música Y así lo disfrutan su conjunto los Ramírez Y aquí don Santo José dejan bailar ya Música Vamos Santo Vamos Rambo Allá está el paquete Allá está el paquete Y viene de todo un poco Alimento Gracias a ellos los amigos que lo hicieron en tría de ese paquete Bendiciones para ellos y todos los que participan de ese paquete Que venga la enfermera Que venga la enfermera Estaré bien un poquito Ahora que ella quiera Quedaré que te pique Toda la noche entera Música 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 miren amigos sabrosa sopa sopa de res si no pienso mal así que bendiciones para esta familia que vive aquí para la mami de Claudia y todos sus todas sus hermanas, sus sobrinos, todos también un saludito allí hasta el cielo para el papá de Claudia, que Diosito lo tenga en su santa gloria bendiciones este es el sopa mire Rambo ok pero bueno, buena sopa estamos con la lopita mire que bueno, que bueno espero que les guste claro y gracias por la invitación que nos han hecho yo le digo a mi hija todos los que andan aquí le digo yo si claro, eso es muy importante ajá, lastimulamente el Hotel Buen Salvadoreño tenía otro compromiso quizás no hicieron si, es que ellos como solo descansan sábado y domingo el día sábado lavan y domingo hace sus quehaceres para los peor, por eso si, por eso ajá, pero igual estaban invitados por aquí estamos nosotros para acompañarnos bienvenido sean entonces gracias, gracias bueno bueno, gracias entonces Rambo, nos despedimos bueno, ahí nos vemos hasta el próximo video ediciones amigos se les quiere mucho y nos vemos como ya dijo Rambo en un próximo video